¡Muy buenas gente! Bienvenidos a The Forest, yo soy Morphital y empezamos la partida, tíos. Bueno, pues continuamos aquí en The Forest, en la isla de esta perdidos. Os voy a poner un poco de la explicación de lo que he estado haciendo también estos cartas que he estado jugando. Bueno, aquí tenemos un camino de piedra, y las piedras estas que salen, salen como las setas, tíos. Vale, nuestro caminito de piedra brutal ahí va a entrar a nuestra base. Vale, aquí he puesto, pues para poner los trofeos de las cabezas, tenemos una de ciervo ahí, seguimos colocando, según vayamos cazando bichos, pues íbamos colocándolas por aquí. Tivo cazador brutal. Están ahí, las trampas funcionan a la perfección, tío, las trampas funcionan a la perfección. Bueno, esto es un secadero de comida, entonces ya no nos hace falta tampoco cocinarla, simplemente hay que cogerla y nos las podemos llevar y comérnoslas, tío. Eso es una cosa buena que he descubierto ahora. Bueno, pues aquí tenemos el techo, empezamos ya, tenemos el techo casi terminado. Aquí tenemos un texto de armaduras, vale, pues montaremos tres o cuatro, las que veamos que podemos tener y las tenemos preparadas, tío. Aquí podemos dejar cosas. He estado en el campamento aquí donde estaba la dinamita y eso. Pues cogiendo, a ver si había la dinamita y cosas para poner ahí. Y bueno, esto es un poco lo que estaba haciendo, ¿vale? Aquí, bueno, pues he hecho dos trineos. Este, mirad, están entrando aquí los canibales antes, no me dan cuenta, entonces ha molcado este. Tengo dos trineos, porque he estado cortando madera a saco. También he de... ¡Joder, chaval! Me dan cuenta de que se pueden hacer los almacenes, digamos, de troncos y tablillas y todo esto. Se pueden hacer más grandes, tío. Con la misma medida, pulsar, no sé si en la R o cual, o la C, y se hacen más grandes y caen más troncos. Vale, pues aquí tenemos unos almacenes de troncos brutales. Para acabar eso. Entonces, vamos, voy a coger un cacho de carne estos. Y me parece que vamos a ir a... A mirar alguna cueva, a ver. Vamos a ir a los este y este, venga. Quisiera volver a la cueva aquella donde encontremos el... Donde encontremos la motosierra, tío. Allí había cosas por... Por coger. Aquí no sé si es que salen. Si es que sale esto dentro de... Creo que sería el muro. Y como está el muro ese, pues se rompen, tío. Bueno, esto es una maravilla, tío. Esto... Cada día... Cada día caen un par de caníbales, tío. Cada día caen caníbales. Ahora se activan las todas. Vamos a ver... Esta está entera. Ya está. También, si no nos cogemos la máscara de con el que dice, pues... No sé, pierden. Vale. Venga, pues vamos para la... Para la cueva. A ver qué más hay ahí. Que había más caminos. Tenemos esos pies ya, a ver. A ver... Me voy a hacer unas flechas de... Unas flechas incendiarias, tíos. Son estas, ¿no? Venga, vamos a probar de matar... A algún bichajo estos, tío. Bueno, vienen cargados de mierdas de esas, tío. Venga, vamos a darle ahí. Pero no me agobies, ¿eh? Ahora, tío. No me vengas a agobiar. Como chilla, tío. No sé cuántas flechas ha faltado para matar un carón de esto. No sé si matamos uno de estos a ver qué pasa, tío. Vale. Como me enganche, me va a dar un galletón que no vea. Vale, cuatro flechas de fuego, ¿no? Para matar a un tiparraco estos. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. A destrozar lo que queda. ¿Qué es eso, tío? Ya está, ¿no? No se ha dado, tío. Armadura espantosa. Aumenta la protección. Coño. Lo voy a poner. O sea, esos bichos dan... Armadura espantosa. Bueno, pues se pueden matar bastante bien. O sea, nada, ahora estamos otra vez despistados, tío. Las putas huevas esas han de venir a estar, tío. Claro, un campo abierto se pueden matar bien. Lo más hay que encontrar un bicho de esos. ¿Era esta? Bueno, no sé. Vamos a bajar a ver qué hay. Esto qué es. Esto nada, ¿no? Esto qué es. Unos números, tío. Así metiéndole un par de flechas de lejos. Unos números, tío. Bueno, es que me había metido justo donde estaba el cabrón ese, tío. Pues no hay tíos ahí, macho. Hay que matarlos uno en uno, tío. Tío. ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! es que ese cabrón como me enganche me va a dejar no amigo, aqui no puedes entrar eh sacamos aqui la piel esta que esto parece que es un blindaje brutal bueno a otro mero vale flechas ya estamos a tope es como si estuvieran arrastrando algo tio pues no me voy a no va ni mal descubierto pues no me voy a meter aqui eh porque no voy a ver nada esta mierda tio no me la puedo llevar o que tio no se puede tio pero ya voy a llevarse un chisme de estos tio por aqui arriba no se que hay ni tampoco me puedo llevar por aqui arriba no se que hay ni pero voy a meterla bueno ahora no los hemos guardado aqui y 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 a ver me ha pasado una cosa brutal vale este capitulo lo queria hacer en los tramos uno que es la cueva de la que salio ahora bueno de la que salio en el capitulo digamos que vosotros habis visto que es donde estaba dicho de ser las patas y luego habia que poner un cartucho de dinamita en el paredón aquel y y luego quedia en palmalo con otro que estaba que acababa de hacer ahora mismo cual es el problema que no habia puesto a grabar tios me he puesto a grabar y yo estaba haciendo notas y cuando me he dado cuenta pues eso bueno bueno pues el capitulo era bastante bueno tíos porque había entrado una cueva mmm bueno era sumergida pero lo importante es que había encontrado esto tío había encontrado la linterna brutal este hacha oxidada brutal y el respirador entonces bueno la cueva era casi todo de agua que tampoco habia mucho que ver no habia dos o tres bichos de estos feos caníbales normales pero me daba porque había una puerta como de si fuera de una nave espacial o algo así ponia cinco piedras y salia la puerta así wow brutal y entonces es un poco putada tío es un poco putada macho pero bueno tampoco os digo nintendo hacha y esto pues ya ver podría cargar la partida de atrás y hacer la cueva para que vean donde lo encuentro pero bueno al final dejarse una cueva osea que paso tío paso a hacerlo vale tampoco es la yo creo que las historias estas la los capítulos de cuevas son bastante rollos entonces este lo que ya haber acabado allí que ya habia salido de la cueva y habia habia encontrado un par de caníbales y les habia dado un poco de estopa mira es que no como caen las trampas tío va brutalidad y entonces este pues no se pues no se donde he ido creo que voy a ir a alguna cueva que haya ido del ancla mira la cueva esa que estaba del ancla tío mira la cueva esa que estaba del ancla tío he encontrado tal interna pero en esta cueva es que encima pues ya que ya habiamos estado tío la tenia marcada tío osea estaba aqui tío y y fue de las primeras que baje bueno pues mira he encontrado tal interna brutal ya por lo visto tenemos dos vale tío pues esta es la cueva de... si vale entonces entonces lo que yo os he dicho no es para nada vale 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 veis aqui esta el respirador aqui esta el respirador aqui esta el respirador y bueno buceando por todo esto pues encontraremos vamos a hacerlo ya que estamos vamos a hacerlo y lo veis esta equipado no todo vale mi madre asi por lo menos veis donde consegui la linterna y el hacha y tal ya te digo bichos habia pocos habia un par canibales normales asi no habia mucha cosa lo que mas de eso pues era esto era eran galerias de estas acuaticas aqui deberia de haber otro fuego aqui deberia de haber otro fuego y ahi esta la puerta ahi adelante vamos a checar la linterna vale se pueden quitar las piedras bueno pues esta es la puerta vale aqui colocadas las piedras se abria el puerto este enorme que parece como de una nave espacial yo que si que cojones han montado aqui la pedazo de puerta esta tío bueno las piedras estaban ahi y las poniamos aqui dentro tío vamos a entrar y aqui pues hay unos tipos como rezando aqui a que se tío a esta cosa que hay aqui que esto se puede coger nada no? que esto no es mentente como rezando aqui a esta pintura negra tío voy a darme respirador para no gastarlo voy a darme respirador para no gastarlo voy a darme respirador para no gastarlo a ver dos munición dos munición de alma vieja esto no había confiado antes que se ve vamos a tocar en galas y de todo no gastarlo con CUP 10 10 10 12 120 13 15 15 A ver, aquí esta el hacha, el hacha oxidada, un montón de cuerda aquí, que por desgracia no puedo llevarme nada a esto tío, es una pena tío, vale tíos, pues ahora vais a firmar de donde salimos tío, vale, se supone que esto ya acaba aquí, toda esta cueva, vale, se supone que ya hemos acabado la cueva, tanto explorado, creo yo, vamos, y mira donde salimos tíos, mira donde salimos tíos, aquí, con los patos, que brutalidad tío, eh, vamos a quitarnos el tema este, hasta aquí no puedo porque estoy en el agua, bueno, pues, esto es lo que hay, tenemos que salir aquí donde los patos, hemos explorado la cueva, ya habéis visto, bueno, no quería haberlo hecho, pero al final, mira, sin querer lo hemos hecho, o sea que la linterna estaba prácticamente en la primera cueva que fui a visitar, tío, parece que igual, o no la vi, o no llegué hasta ese punto, tío, no lo sé, también la primera vez que entras a la cueva, pues da un poco más de respeto, ¿sabes? No da, hombre, te da rollo porque, joder, metes ahí con la oscuridad y todo eso, pues da un poco de rollo, pero que, bueno, lo llevo mejor, así que ahora, tío, dejaremos aquí, el visto, la linterna, el acto oxidada y el respirador, hemos conseguido un montón también de alcohol y eso porque, fijaos, todos los que he hecho, bombonas, en fin, hace un día guay, tenemos un par de piezas más del muñeco de Timmy, que no sé dónde encontré esta, la verdad, faltará el cuerpo, supongo, y el brazo, de hecho, y luego me he dado cuenta que tengo esto, tío, pero claro, nos faltará una videocámara o alguna mierda para poder usarlo, ¿no? Bueno, no sé, ya lo encontraremos en algún lado, tío, así que nada, lo dejamos aquí, nos vemos en el siguiente, bye. ¡Gracias!